Hola, bienvenido a un nuevo truco en nuestro canal MacBitch. El de hoy es con integrales definidas. Resulta que en los libros, en los vídeos que tú encuentras en internet, una integral como esta te la resuelven de la siguiente manera. Bueno, las reglas, eso sí lo vamos a hacer igual. Se le suma 1, se divide entre 3, menos 3, se le suma 1 al exponente y se divide entre 2, más 5x, multiplicado por x. Y lo vamos a evaluar desde 1 hasta 3. Hasta ahí vamos a hacerlo igual. El truco es en la parte que sigue. ¿Qué hacen en los libros y en los vídeos, en todos lados? Reemplazan este 3 en todos estos términos, luego colocamos el menos y reemplazamos el 1 en todo esto. Eso te va a quedar de esta manera. Aquí va el menos, abro paréntesis y reemplazo el 1. Luego debes resolver las operaciones. En este caso, 3 a la 3 es 27, sobre 3, 3 elevado al cuadrado es 9, sobre 2, 5 por 3 es 15, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, 5 por 1 es 5. Luego, 27 entre 3 cabe a 9, por 2, 18. Aquí sí queda fracción, 2 por 1, 2, queda 2 tercios, 3 por 1, 3, 3 medios, más 5. Tendrías ahora que eliminar este paréntesis, para eso hay que cambiarle los signos. Y mira todos los pasos que llevo. Aquí esto queda negativo, este queda positivo, y este queda negativo. Para resolver esto tendrías varias maneras, algunos lo que hacen es que le colocan la unidad, buscan mcm, y hay que empezar a dividir y multiplicar, lo cual es un proceso bastante largo y tedioso. Otros profes lo que hacen es que reducen los enteros, y luego entonces hayan mcm y trabajan con estas tres. En fin, las operaciones que siguen son un poquito largas, y ya el procedimiento de por sí lleva a cuatro pasos. Así que aquí va el truco. En realidad es un atajo, o sea, una manera de hacer todo esto lo mismo, pero mucho más corto, mucho más fácil. Y aquí vamos. Una vez que ya aplicaste las reglas de integración, tú vas a hacer lo siguiente. El 2 tercios, que es constante, lo dejas acá afuera, abres un paréntesis, y reemplazas de una vez este 3 aquí, menos este 1 aquí mismo. O sea, voy a reemplazar en la x, ¿verdad? 3 elevado a la 3, menos 1 elevado a la 3. Ahora viene menos, este 3 medios, lo coloco, abro paréntesis, nuevamente, reemplazo esta x por el 3, queda 3 al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos con más 5, abro paréntesis, y reemplazo la x, siempre el de arriba, menos el de abajo. 3 menos 1. ¿Listo? Vamos a ver cómo queda esto. 3 a la 3 es 27, menos 1, 26. 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. 3 menos 1, 2. Fíjate que estas operaciones no revierten mayor complejidad. 2 por 26, 52, sobre 3, no tiene simplificación, queda fracción. Pero en cambio aquí, 8 entre 2 es 4, por 3, 12. Y aquí, 5 por 2, 10. Por lo tanto, te queda 52 tercios, menos 2. Y esto no necesita MCM, ni nada de eso. Simplemente dices, 52 por 1, 52, menos 2 por 3, 6. Entre 3 por 1, 3. 52 menos 6, 46, sobre 3. Y esa es la respuesta. Te lo resumo. Lo que vas a hacer es reemplazar en la X de una vez, el límite superior menos el inferior. Entonces te queda 3 elevado a la 3, menos 1 elevado a la 3. 3 elevado a la 2, menos 1 elevado a la 2, 3 menos 1. ¿Funciona siempre? Sí, en cualquier integral definida, de esta forma te va a quedar el ejercicio mucho más fácil, mucho más corto. Igual, eso es lo bonito de las matemáticas. No hay una forma mejor que otra. Siempre la mejor forma es, la que a ti te sirve, la que a ti te funciona, la que tú entiendes mejor. Si quieres ver más ejemplos, simplemente en mi canal, cualquier ejercicio que lleve integral, tú vas a ver que yo lo resuelvo de esa forma. En cualquiera vas a poder practicar esta manera de resolver las integrales definidas. Si te gustó este truco, me regalas un like. No olvides suscribirte a mi canal, déjame un comentario, que me encanta leerlos. Y si tienes algún ejercicio que quieres que te ayude, recuerda que tenemos el Telegram más beche. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!